Aplausos Señoras y señores, por favor nos ponemos de pie para los actos productores La alcantía mayor de Colombia, el Instituto Occidental de Recreación y Deportes ¿Será que el club de la República de Colombia? Sí, porque el club de la República de Colombia es un club de Bogotá, distrito de Bogotá Sí, no Julio, pero es mejor que te la pasas adelante ¿Qué es? El club de la República de Colombia es un club de la República de Colombia Es un club de la República de Colombia El club de la República de Colombia es un club de Bogotá, distrito de Bogotá Aplausos ¿Es eso que te has? Aplausos Sí, breve, un paso Aplausos ¿Y si viste que el campeón de América perdió por Real Cartagena? ¿Y si viste que el campeón de América perdió por Real Cartagena? ¿Y si viste que el campeón de América perdió por Real Cartagena? ¿Y si viste que el campeón de América perdió por Real Cartagena? ¿Y si viste que el campeón de América perdió por Real Cartagena? ¿Y si viste que el campeón de América perdió por Real Cartagena? Millos, millos. Millos, millos. Millos, millos.